hola gente cómo están hoy les traigo sky de popatrol para hacer es ideal para principiantes parece un poco compleja pero no lo es es bastante sencilla así que bueno me acompañan a hacerla juntos vamos bueno vamos a empezar con el cuerpo de skype para eso vamos a usar una esferita número 4 y más a color dulce de leche si vamos a achatar un poquito la masa fíjate que es bastante más en relación con la esfera número 4 y eso es porque vamos a sacar una prolongación y también un pequeño cuello vamos a hundir la esfera y vamos a ir subiendo la masa con la palma de los dedos con la palma de las manos perdón bueno una vez que tenemos ahí la masa que ya casi estamos por completar el forrado vamos a humedecer un poquito y vamos a ir llevando la masa arrastrando la masa con el dedo hacia el centro para que no nos quede aire una vez que está esto así vamos a ir subiendo en la masa vamos a agarrar y vamos a agarrar y vamos a agarrar un poco la agarro con mi mano y voy a cortar cortar y sacar toda esta parte fea todas estas arruguitas y retiro ahi estamos ahora vamos a ir puliendo un poco la masa esta es infinity de mamadora es genial se pule espectacular mente ahí me quedó una grieta ahí la sacamos igual sky va a llevar su camperita creo que es como una camperita un chalequito que tiene así que vamos a forrar este cuerpito un poco voy a dividir acá la zona lo que sería la espaldita y voy a con el dedo empezar a levantar la masita y con la palma empujo voy a achatar un poquito que no me quede tan anchito y levanto 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 apoyo sobre la mesa para ya darle una base y voy a ir subiendo con la palma ahí estamos voy a dar que no sea tan regordete ese cuerpo y ahí estamos perfecto así nos tiene que quedar el cuerpito de sky ahora vamos a hacerle el chalequito a sky para eso estire masa color rosa finita si pues si no me va a quedar muy gordito el cuerpo y lo que vamos a hacer es forrar todo ese cuerpito bueno no todo casi todo con la masa así para hacerle el chalequito vamos a colocarlo más o menos a esta altura y vamos a ir buscándole la forma llevamos la masa para abajo y vamos a ir pellizcando acá que es en donde se hace la unión de las dos masas vamos a ir cortando la masa así de paso la tijera lo que hace es sellar las dos uniones ahí y ahora lo que vamos a hacer es fundir voy a guardar esta masa primero vamos a fundir esa parte así queda bien prolijo donde dije la u acá y y retiramos el agua con la con la toallita y una vez que terminamos, pasamos el dedo para alisar todo le vamos a agregar en esta parte, le vamos a marcar acá otra vez en esta parte le vamos a agregar un rollito de masa ahí, como si fuera una terminación del chalequito que ya tiene cortamos de un lado la masa está súper fresca, así que se pega con un poco de agua ya está, se pega súper bien si a vos no te pasa eso, ponerle cola vinílica ahí y una vez pegado este rollito empújalo bien para que quede pegadito a la base le vamos a hacer así un detallecito con la vainilla y así nos queda nuestro cuerpito para las patitas traseras vamos a partir de una bolita y vamos a hacer una patita de pollo quiero decir de un lado más gordito que del otro ahí ya va saliendo nuestra patita ahora lo que vamos a hacer es empujar esta parte para adelante y achatamos un cachito en los costados ahí va, vamos a subirla y también vamos a ir sacando el piecito fíjate que yo lo levanto para arriba para que sea un poquito más simpático, más lindo una vez que tenemos así la patita lo que vamos a hacer es buscar una esferita número 4 y vamos a presionar de un lado para formar el encastre de la piernita con el cuerpito vamos a estirar un poquito esta parte y una vez que está así vamos a agarrar la vainilla y vamos a dividir los deditos ahora redondeamos un poquito esos deditos y los tiramos para atrás yo a este caso, vieron que la perrita tiene en realidad las puntitas de las patitas de color blanco yo en este caso lo que voy a hacer la técnica que voy a utilizar para eso es pintarlas también se le puede agregar una bolita de masa y fundir con una bolita de masa blanca y la fundís con la patita de color marrón pero me pareció que era más fácil esta técnica de pintarle la patita directamente así que vamos a ir con esa opción bien, una vez que está así la patita vamos a hacerle unas arruguitas en esta parte y ahí están listas nuestras dos patitas para pegarlas al cuerpo bueno, fíjate, acá pegué las dos patitas traseras a los costados y ahora vamos a ir con las patitas delanteras para eso vamos a tomar una bolita de masa y vamos a voy a correr esto por acá, así tengo más lugar vamos a dividirla con la palma así nos queda una parte más gordita y una parte un poco más alargadita una vez que tenemos esto vamos a agarrar la vainilla y vamos a dividir los deditos voy a marcar un poquito más dividimos los deditos de esta perrita y vamos a redondear un poquito sacar un poquito los filos de la esteca cuando estáis así lista vamos a doblar para adelante así achatamos un poquito y le damos y le damos como una inclinación para adentro le hacemos las arruguitas y le vamos a sacar un pedacito de masa así no me queda tan hombrudita la la carita y así tenemos y así tenemos los dos bracitos vamos a comenzar con la carita ahora sí tenemos esfera número 4 y un poquito masa un poquito más grande que la esfera número 4 como siempre vamos a aplastar un poquito y vamos a humedecer la masa colocamos la esfera en la masa y presionamos como hacemos siempre y vamos acuérdate siempre con la palma de los con la hot con la palma de las manos vamos a ir subiendo la masa qué problema que tengo con eso vamos subiendo 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 la masa cuando llegamos a esta altura humedecemos otra vez y vamos cerrando listo cuando quede así vamos a ir subiendo un poco la masita ahí me quedó una burbujita de aire no hay entre la esfera y la porce sino en la porce eso pasa a veces cuando uno no la amasa bien vamos a ir alisando y haciendo una prolongación a mí no me gusta que sean muy largas las prolongaciones así que vamos a ir cerrando sacamos todo este excedente y ahí tenemos nuestra carita vamos a hacer un poco de maquita para ir alisando todas esas arrugas que quedan cuando uno corta la masa palmas y alisamos bien una vez que la tenemos así fíjate que yo uso tiendo a hacer las caritas más bien cuadraditas ahora vamos a dividir el moflete de la perrita de el cráneo fíjate que yo la hago curva la línea si no recta ahí me quedo como una arrugita estoy tratando de alisarla bueno se me hizo un pocito vos podés creer pero a mí no me va a ganar así que vamos a agarrar cuando la tenemos así vamos a marcar la cuenca de los ojos ahí está porque le vamos a poner unos ella tiene unas manchitas justo en donde están los ojos tiene unas manchitas así que vamos a marcar la cuenca de los ojos y ahora vamos vamos a seguir con la boquita una vez que tenemos la carita ya hecha vamos a modelar en color blanco una lagrimita con poquita punta si fíjate que yo ahí con el dedo gordito le hundí un poquito y ahora vamos a a pellizcar de arriba para hacer como una pequeña puntita y a ver si se ve bien vamos a acá vamos a hacer un poquito de base ahí ahí estaría nuestro hociquito vamos a humedecer y vamos a pegar el hociquito que ahora le vamos a dar un poquito más de forma vamos a ir con una estequita bajándole los bordecitos ahí y con el dedo traigo para arriba la masita blanca no importa si queda irregular porque en realidad esto es una manchita no es perfecto ya lo meto para adentro que no salga tan para afuera el hociquito y ahora lo que hago es agarrar el pincel de goma y hacer una comisurada de un lado y la otra comisura del otro voy a esfumar un poquito y el cuchillito con el cuchillito voy a marcar la boquita en forma curva ahí está ahí se me borró la comisura así que la vuelvo a marcar y listo con la boquita ahora le voy a agregar una naricita y los parches ahí le modelé la naricita que es un triangulito una bolita la que yo pellizco y achato con el otro dedo así queda la naricita y este sería el parche citó o manchita que va en el ojo ahora vamos a hacer el otro es básicamente tiene que ser un marroncito un poquito más oscuro y es una bolita a la que yo le voy dando forma con los dedos voy achatando que no sea muy grande así no queda tan gruesa la masa si y le doy como forma de puertita digamos acá medio chatito y arriba medio como si fuera una puertita ves ahí hay uno ahora me voy a fijar si están más o menos los dos del mismo tamaño voy a humedecer y voy a colocar una manchita ahí analizándola porque cuando apretamos así la masita quedan todas las huellas de los dedos y la otra vamos a humedecer y colocamos estoy viendo que me quede más o menos nivelado y en el mismo lugar las dos manchitas bien una vez que están las dos manchitas puestas vamos a ponerle los ojitos que estos son los de Bella Orini ahí ve uno fíjate que yo no lo pongo en el medio de la manchita sino un poquito más hacia el centro ahí estamos y me queda colocarle la nariz a la carita lista nuestra carita vamos a bajarle un poquitito la nariz ahí poquitito bueno ahora vamos a hacer esas antiparras que tienen no sé cómo se llaman realmente ella es una viadora entonces lo que hice para la primer parte sería un óvalo alargadito que vamos a pegar en la cabecita de la perrita ahí estamos voy a borrar esta tirita lo que le hice fue unos mechoncitos también que ella tiene nada son tres lagrimitas y esto lo pongo por encima de las tres lagrimitas y lo pego una vez que está hecho vamos a aplanar un poquito vamos con la tirita de color rosa un poquito más oscuro si vamos a poner un poquito de cola vinílica acá lo ponemos en el medio y lo dejamos caer a ver por ahí le damos un poquito de movimiento después van las orejitas arriba y por último tenemos los por donde ve que no sé cómo se llaman realmente ahuecamos las dos bolitas del mismo tamaño bien ahuecadas y después le ponemos la otra bolita y hacemos lo mismo y pegamos ahí arriba una por acá y la otra por volvemos a presionar con el bolillo así se adhieren bien y ahora lo único que nos resta hacer lo son las orejitas para las orejas agarramos una bolita de masa color marrón oscuro y vamos a hacer simplemente una lagrimita vamos a aplastar le doy una pequeña curvatura y agarro la vainilla y le hago dos marcas y ahí están mis dos orejitas eso sería todo para las orejitas fíjate así quedó la perrita con sus orejitas puestas fíjate que tienes que ponerla bien detrás y traerlas para adelante bueno y yo ya le hice todos los detallecitos de pintura le pinté las patitas de color blanco yo uso un pincelito que ya está bastante este creo que es fíjate que está todo viejito entonces esto me ayuda el pincelito así me ayuda a que se le pueda marcar los pelitos que así como con los pelitos marcados y desparejo en las patitas le pinté las cuatro puntas de las patitas de color blanco bueno le le di un poquito de color rosa en los cachetes unas luces unos puntos de luces blancos en los cachetitos también que a mí me gusta hacérselos si a vos no te gusta no se lo hagas bueno le pinté ahí el simbolito de que tiene sky le di sombras con color terracota y luces con color blanco le hice las pestañas y listo creo que ese es eso es todo hasta la colita casi la fundillo un poquito fíjate que me quedaron unas manchitas así que con el trapito se la saco así que bueno gente esto es todo así está terminado el trabajo vamos a ver cuánto mide más o menos unos nueve centímetros ocho y medio aproximadamente y de alto nueve así que bueno gente este es el trabajo terminado espero que les haya gustado que les sirva les pido que me dejen su like si les gustó que compartan y me comenten si necesitan algo o si simplemente está lindo bueno les mando un beso grande cuídense bye 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 bye